Bueno, a ver, siguiente ronda de combates, puede que sea la última, a lo mejor después de esta hacemos una última más. Pero, voy a cogerme a Falcon, pero es que quiero mostrar, como está personalizado, o sea, quiero mostrar las cosas que tengo personalizadas antes del combate. Simplemente, básicamente he cogido lo que más ataque, defensa y velocidad me daban. Así que, básicamente lo tengo el personaje equilibrado. Luego haré alguna variación un poco más interesante, pero como he estado una más que probando, no tengo muchas cosas muy interesantes. Con Sonic tengo una de todo a velocidad, pero bueno. Cojo a Sonic, cambio de planes, solamente porque sí. Iba a coger a Capitán Falcon, pero es que como básicamente tengo todo nivelado, quería mostrar que tengo distintos ataques, pero es que con Sonic también me acabo de dar cuenta que tengo distintos ataques y voy a cogerme una cosa totalmente descompensada, que es solamente velocidad. Porque, ¿por qué no? Va a ser más peor, y por lo tanto es bueno. ¿Qué es lo que más velocidad me da? Esto, perfecto. ¿Qué es lo segundo que más velocidad me da? Porque tengo que cambiar cosas, como estas cosas se van desbloqueando, 35, 35 va a ser. Y el siguiente es 33, ¿no? No, no, 35. Y el otro este es 26. No, pues 35. No, tengo, tengo menos 93 de ataque, pero tengo 152 de velocidad. ¿Por qué? No, demasiado peso me da igual, no voy a jugar al modo Smash Ventura. Y ataques, quiero mirar Porque con Sonic tengo bastantes ataques ¿Por qué no? Voy a customizar cosas El B al lado, el de fuego Muy ofensivo Atacar a la gente no es mala idea Y carga gravitatoria Todos los ataques están customizados, de hecho todos son los del 3 Pero bueno, distintos ataques Y solamente velocidad, ¿qué es lo peor que puede pasar? No voy a quitar nada de vida Pero va a ser el personaje que voy a utilizar en la siguiente partida Va a ser más interesante que no Falcón nivelado Y con ataques que no tienen mucha diferencia La verdad, Sonic solamente a velocidad Una partida con Sonic solamente a velocidad Vamos a probar ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya digo, nada malo Todo bueno Otra con personajes, esta partida por cierto Cambia las normas que vamos a poner En esta partida Se pueden coger personajes personalizados Y va a haber, por una vez Lo consiento, no va a ser por accidente Objetos Vamos a poner una con objetos Y que sea lo que Dios quiera La verdad Sonic con solamente velocidad Si hay objetos Me favorece Llegar más rápido a los objetos va a ser una buena idea Que conste que esto está siendo total y absolutamente improvisado A ver Quiero que entre gente que no haya entrado todavía Por favor Así que voy a en principio rechazar a la gente que ya ha entrado Tres de Spartan hoy no ha jugado Una que ponía que era mamá o algo así Sé que he intentado entrar un montón de veces y no ha podido entrar Lo mismo con algunos otros Voy a coger el personaje ya Alex No estoy seguro Voy a aceptar ¿Qué demonios? A cuatro a lo mejor no sé yo Espérate un momento El último no ha entrado Sí que ha entrado Dexon seguro que no ha entrado Vamos a intentarlo a cuatro ya La casa por la ventana Se va a laguear Se va a liar parda Si tenéis personajes personalizados Con distintos ataques Y distintas medallitas O lo que sea Que te dan velocidad O ataque o defensa Que entren a la parte Que cojáis esos personajes mejor No sé Están habilitados Y cuando os toque elegir las normas a vosotros Javier no sé si ha entrado o no Macho Ahora mismo ya Estoy juntando los nombres No sé quién ha participado ya Y quién no Así que yo Le voy a dar que sí Prácticamente a quien sea Si no recuerdo que ha sido de la última partida O algo así Puede entrar Vamos a intentarlo a cuatro Si no puede entrar por el motivo que sea Pues a tres Va a ser mejor Va a haber menos lag Por ahora a tres Parece que es un poquito mejor que dos Que es que ya digo No quiero que sea solamente un duelo constante Porque va a ser más aburrido Y además tardamos más Tiene que entrar distinta gente Y eso El cuarto personaje Le tiene odio Por algún motivo Y no quiere que entre la peña Los colores de Sonic son súper tristes Macho Podían haberlos cambiado desde el Desde el Brawl Si a otros personajes los recolorean Sin ningún tipo de consideración Porque a Sonic no A lo mejor Sega ha dicho por algún motivo Oye no me lo recoloreéis mucho O algo así extraño Porque me parece raro Que no pongan Sonic Rojo Sonic Verde Sonic Naranja Y ya está Y se olviden Hubiera sido hasta más fácil Que no los Que además Que no que le pongan los anillos Del puñetero Sonic 2006 Que por cierto Son los mismos colores Que las medallas del Sonic 2006 Creo que había anillos Y eran esos puñeteros colores Quien en su sano juicio Pondría cosas del Sonic 2006 Nadie El cuarto personaje Por mucho que lo intenta Esto no quiere entrar Voy a empezar Porque es que esto no quiere Vamos a hacerlo a tres Y ya está Es que no quiere No le quiere dejar Partidas sin modo mega Vamos aquí a lo loco Campo de batalla Tampoco es que sea una partida Muy extraña Pero oye Me extraña que en este juego No hayan puesto La partida de Kirby Que ponen en todos los juegos Espérate Mamá quiere entrar Voy a darle a que sí A ver si cuela Pero me parece que no Me parece que el cuarto personaje No quiere entrar Tampoco es tan tan rápido 150 y no sé cuántos de velocidad Hombre es rápido No te voy a mentir Pero Y no quito tanto Tampoco, tampoco A lo mejor Muevo menos a la gente O algo así Le hago volar menos Vamos a empezar Mario juega a la última Voy a empezar ya A tres tendrá que ser Creo que salto más También No estoy seguro Un Sonic amarillo Hubiera sido Super Sonic Totalmente O sea que Que el amarillo Vale que no lo metan Pero no sé Sonic ligeramente Blanquecino Sonic ligeramente Ennegrecido Y cosas así Tampoco es muy original La verdad Uy Dios santo Esto va a ser Se está lagueando un poco Ah que cabrón El lanzallamas No tengo esa habilidad De Pac-Man Pero eso tiene que estar chetísima El El que tire Que tire lanzallamas La boca de incendios Se está lagueando un poco Y todavía no han salido los objetos He puesto los objetos Verdad No los habré quitado No sé si he quitado los objetos Pero se está lagueando No 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 te quedes cerca de eso Wow Salto una barbaridad No tendría que saltar tanto Ahí me la ha liado No puedo correr Me come el payaso Hombre Lo bueno es que Volver cuando me tiran Lejos de la partida Es fácil Au Salvo que me tiren directamente Evidentemente Pero por velocidad No va a ser para volver Pero claro Si no pillo a nadie Oh Puedo hacer el B al lado Y después el B No recordaba eso No están puestos los objetos Por algún motivo Pero Aún así esto Se está lagueando una barbaridad La mierda del De la boca de riego Revienta ¿Qué hago yo ahí? No me fijo A veces También no tengo nada De ataque No voy a poder Luego tirar a la gente A ningún sitio Va a ser complicado Ya digo No los mando Volando en nada En absoluto Volando en nada Al panmanto ya no lo han tocado No se quiere morir Demasiado lejos Ya digo, es que aunque tenga 200 de daño Apenas lo saco de la pantalla No quito nada de vida Tengo menos 80 y pico de ataque o algo así Es totalmente absurdo No lo puedo tirar de la pantalla No puedo tirar a nadie No, no lo mato ni con esas Tal vez ponerme todo a velocidad No ha sido la mejor idea del mundo Nada, oh, lo maté Creo que he sido yo incluso Tócate las narices Cuando tenía 250 de daño Lo normal Lo normal, vamos Me duele la vida No, no No, no No, no 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 Si No No Podré matarlo También se está Ralentizando y no es lo mejor No, ¿qué hago yendo a eso? Ha muerto Ea, tenía que ocurrir, no tenía nada Que no puedo enviar a la gente volando Si les pego no hago nada La defensa la tengo normal, pero aún así No quito vida Ea, que se peleen entre ellos Pero el megaman, la mierda esa del fuego A mí me parece que está bastante interesante Porque el de agua no hace nada Claro, evidentemente Ningún torneo, ni cosa medianamente oficial Ni no oficial Va a ser Con los ataques predeterminados Y la verdad, con los ataques predeterminados El este de agua Salvo que no le pegue esa posta para enviarlo volando No es tan bueno Pero lo de que ataque con fuego es buenísimo Y el Morton O Roy incluso Súper impredecible Nunca sé qué coño va a hacer Tengo que ver a ver cómo se maneja ese personaje Porque me las mete dobladísimas Oye, lo tienen ahí reñido La pregunta es si me desconecto ¿Las he echado de la partida? Como antes ha ocurrido varias veces Porque seguramente Oye, dejar de atropellar al personal Podéis pegaros y eso ¿No? ¿Queréis seguir haciendo el mismo ataque todo el rato? A ver se lo adivino Ve abajo A ver se lo adivino Ve al lado Ah no, mira Han cambiado Increíble ¿Se cura vida? Es que de vez en cuando veo que sale un brillo Como de curarse vida A Bowser Jr. barra Morton Barra Roy ¿Se puede curar vida el desgraciado? Porque eso puede estar mucho para campear Te pones a hacer Ve al lado, ve al lado, ve al lado O lo que sea de atropellar Y a tirar bombas desde lejos Y a curarte vida No sé cómo lo hará ¿He matado a alguien? He matado a un Pac-Man Ya No he hecho nada más Bastante que he matado a alguien No tiro en nada Creo que voy a conservar al mismo personaje Sería lo suyo Voy a intentar Que es una magente Si total ¿Qué pasa? Que se va a laguear ¿Qué más da? Yo lo intento Ahora estoy intentando jugar a 3 Aunque me he ya desistido Y sé que va a ir fatal Pero Ay Poner objetos Si no hay objetos O como sea Quería que esta ronda fuera con objetos Y al final No hay objetos Yo ya Me da igual todo Ya no tengo ni idea Le he aceptado Pero a la gente Ya digo La cuarta ronera No quiere que sea una No quiere que sea una del personal esto Es un descontrol Tener tanta velocidad Porque los saltos también son más grandes De eso estoy seguro La velocidad tiene que influir a los saltos también O alguna de las piezas de equipo que me he puesto Me daba más salto Y no me he dado cuenta Pero bueno He intentado que sea una de la cuarta persona Pero no O sea que no se quiere unir Así que No se puede unir No le deja por algún motivo Yo le he de aceptar Es lo que quiero decir Pero creo que esta ronda Ah mira Doctor Mario Aún no lo tengo desbloqueado La píldora me ha estuneado Me lo parece a mí Wow Si no falta en ralentizado Esto sería hasta útil Pero ahora mismo Ser rápido No me está valiendo de nada Es un puñetero descontrol Aparentemente Palutena Tenía un ataque que le hacía ir más rápido que Sonic O algo así Se suponía que se veía en el trailer de Palutena No sé muy bien cómo funciona No me la cogí nunca tampoco Ya digo Hay 100.000 personajes Y primero he tenido que reaprenderme a los que manejaba A Sonic no Evidentemente No he podido demostrar Porque no he hecho el salto Quiero intentar hacer un combo con el B al lado Y después el B Pero no me ha salido nada en absoluto Ninguna de las veces Yo seguiré a lo mío Ahí nos ha reventado El B arriba de Doctor Mario Se lo han cambiado No es el mismo que Mario Y los objetos No están puestos Sin duda Pero bueno Tampoco pasa nada Nada Salta mucho más Me resulta súper complicado Intentar hacer algún ataque con salto Típico Pero el Sonic De velocidad puede ser interesante Eventualmente Ya digo Como un poco le ha quedado Pues no hago ni el huevo Aunque Ya digo Le estoy echando la culpa a la Ya sabéis chicos Nunca es culpa vuestra Si podéis buscarle Si podéis hacer la culpa A otra persona O objeto inanimado Y cosa que está fuera de vuestro control Es mejor Así quedáis bien Y no como unos capullos Definitivamente No te vayas para el lado Que no tengo control De la velocidad La gente le pego Y le da lo mismo Vamos Totalmente absurdo Yo les pego Les bajo vida Pero estoy dependiendo De que la otra persona Baje al escenario Con la mitad del escenario A ser posible Y los remate Porque yo Pues hacer daños Poco a poco Puedo Pero lo que es rematar Lo que es Terminar la faena Pues ya no me sale No pensaba que lo fuera a coger Pensaba que lo hubiera tirado Super mal Muerto Ah no Me han tirado la cabeza He matado a alguien Es un logro Es un logro Le han doblado a Sonic, que es súper extraño todo. No me acostumbro a que Sonic esté doblado. Aunque aún así, también le han cambiado la voz en inglés y también es extraño. Y le han cambiado las frases. Ya no dice el You are too slow. Es raro. Sonic sin la mofa esa ya no es el mismo personaje. La gente se lo cogía nada más que para hacer la mofa. Nadie le ha terminado de gustar realmente a Sonic. Ya digo, se lo cogían solamente para hacer la mofa constantemente. Mentira, pero vamos. ¡Hola! ¡Buenos días! Vengo a venderle un seguro. Esto no le ha gustado. Todavía le quedan dos vidas. Pues... Bien. Supongo. Quiero tirar esto, pero no me sale. Nada, mira dónde se ha ido la patada. Muérete, es incontrolable. Nada, nada más que tienes que esperarte en suelo a que venga y la cague. Que es lo que va a acabar ocurriendo. ¿103 de daño? ¿Podré matarlo? Evidentemente no. Mierda, no vale. Le ha salvado a la cuerda. Ah, ya está. Desde la otra punta. Ya digo, rematar pues no me sale. Y también pegar es súper difícil. Pero creo que una más, ¿no? ¿Quién ganó la primera partida? Yo definitivamente no. ¿Qué más da? Una partida más. Una partida más y cortamos aquí. Yo ya... Que se una la gente. Venga. Lo de que íbamos a llevar cierto orden y íbamos a ver quién ganaba y quién no. Me lo estoy pasando por el puñetero forro de los Weber. Pero sigue sin poder unirse la cuarta persona. Una más. Una más. Una última partida. Ya da igual quién gane y quién no gane. Todos somos vencedores. Si no, tomáis drogas, chicos. Así que eso. Intentar uniros. A lo mejor si se pone una cuarta persona por el lag no va a ser. Ha habido lag en creo que todas las partidas. Menos una de las primeras. Así que ya de perdidos al río. Y si queréis poner objetos, poner objetos. Pero voy a darle a aceptar de todas formas. Si no se une nadie empezaremos la partida y ya está. Porque no sé. De vez en cuando hay gente que dice que se une, pero no se une. Así que creo que vamos a terminar una partida más. Creo que es suficiente. Pero el problema de hacer esto otros domingos es que es un poco descontrolado. ¿No? O sea, es... Entre el lag que hay y todo eso, no me está convenciendo mucho para hacer esto otros domingos. La verdad, el Mario Kart 8 no tiene una mierda de lag. O no que se note, en principio. Seguro que tendrá y tendrá que compensar el lag de cierta forma. Pero en este juego necesitas una precisión que no tiene nada que ver. Y si el movimiento que haces, pues no lo ves representado que se ha hecho. Nada, la cuarta persona intenta unirse, pero no hay manera humana. Es bastante peor. La verdad es que es un poco peor. Esto, la experiencia de jugar online, es bastante peor que no jugar a otros juegos. Que a lo mejor el lag no sea tan importante. Porque está siendo un poco... Un poco peor que jugar a otros juegos. Mira, Roy... Eh, Rob... Es desbloqueable, ¿no? Creo que no lo tengo. Mira, el Bowser Jr. macho. De verdad, nada más que atropellos. Debas. Bueno, pues tenemos a dos personajes que pueden potencialmente campear. Y uno que no. Y así va a ir la cosa. ¡Anda! La partida se construye. ¡Au! Vale, ya me estoy comiendo toda la partida. Me va a matar el escenario. Estaba en el límite. Nah, en esta partida no voy a hacer ni el huevo. Esta partida, a quien se lo creo que era una buena idea que te atacara el escenario. Porque, Dios, qué putada. Oye, vamos a pegarle al Bowser Jr. solamente porque sí. Porque está campeando, que es una cosa que da muchísimo gusto de ver. Que no huyas. Encima puede defenderse cuando ha hecho el de arriba. O de abajo, o lo que sea eso. Lo de perder la nave. Pensaba que estaba vendido. Con este o cualquiera hace... Joder, me mata el escenario. He matado a alguien. Me están vitoriando, no te lo pierdas. Yuju, me matará en la mierdecilla esa. Probablemente. Eso era un huevo de Yoshi, me había parecido. Paso de que... No, escenario no, no. No puedo evitarlo. Corro demasiado hacia los lados. Conseguro que me peguen. Y muerto para siempre. Ah, mira, no soy el primero que esté en una vida. Pensaba que sí, pero de todas formas, en serio. Vamos a por Baby Bowser, porque... O Bowser Jr., como se llame. Está campeando, que es una cosa... Au. Y no se morirá. Una carrera. Una carrera. Perfecto. Todo según lo planeado. Vamos. Conseguiré matarle eventualmente. Ah, mira, le puedo medio parar. Ahora sí que me he fastidiado. Pues no me he tirado tanto. A lo mejor debe tener defensa y no mucho ataque. La configuración del personaje este que se ha puesto. ¡Venga, ya! 170 de daños, oye. Joder, siempre estoy mirando al lado contrario. ¡Ah! Me falta un milímetro. ¡Venga! El punicero lingote me está fastidiando la existencia. El lag es interesantísimo. Y me mata. No puedo, oye, digo, no puedo rematar al personal. Le ha sobrevivido con un montón a cogeraña. Pero, oye, suficiente. Bowsie le han puesto aquí. Siempre le llamo Bowser Jr., porque en otras versiones se llama Bowser Jr., seguro, pero... Bowsie, aparentemente. Roy también. ¿Por qué no? Todos son Roy. Pero tengo... No sé cuánto era al final. Menos 80 y pico o algo así de ataque. Tampoco esperaba milagro, ya lo sé. Pero suficiente por hoy. La velocidad... No me ha llevado absolutamente a nada. Esperaba a lo mejor poder... Con objetos, la verdad, hubiera sido... A lo mejor podría haber hecho algo, porque... Podría ir a casi todos los objetos. Pero no es excusa. De todas formas... ¿Por qué no? Todo velocidad, pues a lo mejor no es la mejor idea del mundo. Compensar un poquito también. Y a lo mejor si no hubiera habido tanto lag... A lo mejor podría haber hecho como que mataba a la gente. Aparentar un poco que estoy atacando. Y escurrirme por ahí de los ataques con la velocidad. Pero no he podido. Así que nada. Vamos a cortar aquí. Porque ya es suficiente. Hemos jugado un rato. O lo hemos intentado. Creo que entre pruebas y una cosa y otra... No he empezado a grabar hasta una hora más tarde. Porque el lag... Lo poco que probé... Cuando probé el juego... Había lag... A veces, pero era jugable siempre. Hoy la verdad es que ha habido bastantes problemas. Y es un problema que me estoy planteando si hacer o no... En el futuro más Smash Bros. 3DS. Porque es que ya lo habéis visto. Ha sido... Constantemente... Hoy... Lag, lag, lag. Y la verdad no ha sido lo mejor del mundo. Así que ya veremos en otras ocasiones que haremos. La verdad. Ya veré. Ya me lo plantearé. De todas formas, cuando salga la versión de Wii U... Intentaré hacerlo. Me voy a comprar un puñetero adaptador de cable de esos de las narices. Y ya no va a haber excusa. O sea, por mi parte no puede ser. Tengo un cable. El cable es el secreto mágico de todo. Tú le enchufas un cable a algo y ya funciona mejor. Así que espero que en la versión de Wii U... Que le voy a poder enchufar el cable... Vaya mejor. Por Wi-Fi, pues no es tan fiable. Y no sé... De todas formas, muchos factores son los que han influenciado que haya lag. Pero no sé. Las pocas partidas que jugué online... Era jugable. No sé. Pero cuando hagamos el de Wii U... Seguro que volveremos a hacer domingos de competición de esto. Por ahora me lo estoy planteando. En el futuro, si no volvemos a hacer de 3DS... Es porque ya lo habéis visto. La experiencia de juego no ha sido la mejor. No ha sido tampoco injugable del todo. No... Ha sido mejor que una patada en los cojones. Pero no mucho más. ¿Vale? O sea, no es lo mejor del mundo. Así que ya veremos si volvemos a hacer en el futuro o no. Del de la versión de 3DS. Que era lo que la verdad me estaba teniendo que podía suceder. Que el online no fuera bien. Pero bueno. No va mal del todo. Va mejor que el de la Wii. Eso con poco. Pero tampoco es espectacular. Seguramente el uno contra uno hubiera ido mejor. Pero es que no sé si... El formato de los domingos es bueno para hacer nada más que uno contra uno. Ya sabéis. No sé. Pero bueno. Nos vemos entonces el próximo día. ¡Hasta luego!